En otras noticias, el día jueves 18 de agosto se llevará a cabo en el Congreso de la República la plenaria donde se escogerá al próximo contralor de la República. Recordemos que hay 10 candidatos para ocupar este cargo. Adicionalmente, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, ha hecho un llamado y ha afirmado que a ellos no les funcionaría y no les sería beneficioso tener un contralor de bolsillo. Pues afirma que en caso de que hayan algunos actos de corrupción en esta entidad, el Pacto Histórico se rompería, pues estos no serían denunciados justamente por esta entidad, sino por medios alternos. Nosotros en el siguiente informe les ampliamos más detalles. En la recta final de la carrera por la Contraloría, María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez son los dos candidatos con mayor apoyo en el Legislativo para ser el próximo contralor general de la República. El próximo jueves 18 de agosto será la cita para que el Congreso decida quién será el sucesor de Felipe Córdoba entre los 10 elegibles a ocupar este cargo. En las últimas horas, el senador Gustavo Bolívar, a través de sus redes sociales, denunció que algunos candidatos están buscando repartir la dirección de las contralorías regionales a cambio de votos. Estos candidatos y candidatas ya están feriando la impunidad de los próximos cuatro años. Les digo de qué manera. Se le acerca fulanito del Cesar. Compañera o compañero, tiene mi voto, pero necesito la dirección de la Contraloría en su departamento. Además, el senador del Pacto Histórico extendió una invitación para que el voto que emitan los congresistas en la plenaria del próximo 18 de agosto sea público. Por otra parte, Gustavo Bolívar aseguró que no sería beneficioso que el próximo contralor de la República sea del Pacto Histórico. Tampoco nos conviene un personaje de bolsillo. Eso es lo peor que le pudiera pasar al Pacto Histórico. Que pusiéramos también un contralor o contralora de bolsillo, porque lo que va a pasar es que con el paso del tiempo, si hay algún acto de corrupción, que es muy normal que lo haya en todas partes, porque controlar miles de personas, miles de nombramientos es casi imposible. Pues si esos actos son tapados por nuestro contralor o nuestra contralora, se acaba el Pacto Histórico. Desde la presidencia del Senado, Roy Barreras afirmó que es una buena iniciativa incentivar el voto público. Ahora solo queda esperar cómo se va a desarrollar la votación el próximo jueves 18 de agosto.